Y ya estamos de regreso y afirmativo, afirmo, confirmo que Dani está con nosotros y nos viene a platicar cuáles son, bueno no nos viene a platicar cuáles son las banderas rojas, nos viene a platicar su material, pero parte de la inspiración pues, cuáles son las banderas rojas Dani, las red flags. Justamente, a ver, pues es que, ¿qué puede ser? Estaba haciendo un TikTok hace rato, por ejemplo, que alguien hable muy mal de su ex. Ok. Oye, sí. Que alguien diga, no, mi ex está loca, no, mi ex estaba loco. Hable más de ti. Súper red flag, red flag enorme, en mi humilde opinión. Como que hablar mal de tu ex pareja, habla más de ti que de la persona. Por supuesto. Lo que te choca, te checa. Exactamente. Por supuesto. Entonces, aguas, ¿eh? Aguas. Entonces, ¿sí te inspiraste en todas esas, esos focos rojos que tenías en tus anteriores relaciones para hacer esta canción? Totalmente, mira, o sea, la canción es literal una conversación donde una pareja se está enfrentando y le está diciendo, a ver, las cosas así, todo esto, esto, esto que no vi, sí era, ¿verdad? Si era, los red flags ignore, ya no lo vuelvo a hacer. Pero ya está bien el corazoncito. Pues la pregunta verdadera es, ¿alguna vez realmente estamos bien? Oye, Dani, Dani, mire poética, ¿eh? Bien, pues, bien, 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 yo me quedas como... Realmente alguna vez no estamos... Yo quiero hacerle la pregunta Esa rolita Obviamente estamos hablando de las red flags Pero nace o se crea por alguien O por todo el cúmulo de las relaciones Es un cúmulo Es un cúmulo donde estaba en un momento muy cansada Porque también incluye No solamente incluye relaciones de pareja Hay muchísimos red flags en las amistades Por ejemplo, en la gente que tú aprendes con los años A darte cuenta que no se alegra tanto Cuando te va bien, por ejemplo Eso es una cosa que uno tarda en darse cuenta Y no tiene nada de malo equivocarse Pero ya de repente te paras Ves para atrás y ves así Todas las red flags que estaban ahí atrás Y dices, no, pues las ignoré Ya no lo vuelvo a hacer Oye, también un poquito de tema Vimos que tu cuenta de Instagram De repente se vació No sé si eliminaste o ocultaste las fotos Archivó Archivó Pero yo creo que se trata de toda esta nueva imagen Con la que viene Dani Aedo, ¿no? Tenía muchísimas ganas de hacerlo Y como que lo hice Y siento que, o sea, sí Obviamente al principio lo hice como de Ah, pues es que está padre hacerlo Para un lanzamiento Se hace Y luego lo hice y me sentí liberada O sea, fue como de No hay pasado La historia empieza ahorita Se escribe a partir de hoy Canta Y se siente riquísimo Eso Hablando de escribir a partir de hoy ¿Cómo es que te inspiras? Bueno, yo creo que haces tu storyboard Para crear tus videos O cómo es que decides plantear La propuesta para tus videos Y sobre todo para este Especialmente en los videos musicales Me gusta mucho confiar en el equipo creativo Estoy trabajando con un director de videos Que se llama Miguel Villa Y es súper, súper talentoso Yo creo que en los proyectos hay que saber también Delegar Yo me concentro mucho En lo que me corresponde Que es escribir la canción Quizá obviamente platicar Oye, me imagino esto, 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 esto Pero ya tú haces el storyboard Y dejarte dirigir Ahí es donde entra la parte de la actuación En un video musical También eres actriz Pasaste de carita de ángel A carita de traviesa Qué bueno La niña de la novela Era de la niña más traviesa de la vida Si vieron esa novela Van a saber que Dulce María Era una pequeña incendiaria Así que seguimos Estamos siguiendo sus pasos Es que brincas de la actuación a la música Te presentas en diferentes países Aquí en México O sea, te está yendo muy chévere Pues mira, ahí vamos La verdad es que esto es una carrera Que se construye pasito a pasito Lo estamos gestionando Este proyecto desde 2020 Y hasta ahorita, 2023 Es que se logró sacar la primera canción Ahorita pues ya está encargado Pero es porque viene con muchísimas manos Con muchísimas horas de trabajo Con muchísimas horas de quemarse el coco Para ver cómo le hacemos Para que el mensaje llegue a los corazones Que necesitan escucharlo Me encanta Y este será entonces un abreboca de pronto De algún álbum o de algún EP Que próximamente nos muestres, tal vez Precisamente yo ya tengo varios sencillos Ok Como que, o sea, que ya salieron Y están así como desperdigados Lo que yo estaba experimentando Jugando con mi sonido Encontrándome como artista Y ahorita que siento que ya lo hice Que bueno, ahorita Porque eso es una cosa Que es de toda la vida Uno va cambiando Pero definitivamente justo me encerré y dije Quiero un álbum de 10 canciones Que sea un concepto, que sea una historia Y que cada canción sea un capítulo de la historia Y pues Red Flags es el banderazo rojo de salida Ay, mi Dani, qué padre que puedas proyectar a la gente Pues parte de tu esencia Y también pues a través de tu canción O tus canciones mostrar parte de tu historia Ay, pues no sé si qué padre Más bien es algo que hago por necesidad O sea, lo hago porque se me sale Porque si no lo hago Se me quema por dentro Pero sabes que Dani Que esa es la mejor manera de conectar con el público Cuando eres realmente transparente Cuando le muestras a tus fans Lo que hay realmente en tu corazón Si querías conectar con un fandom Es así Así que lo estás haciendo muy bien Muchísimas gracias Y la verdad es que me considero una persona súper afortunada Porque tengo una comunidad bellísima De aeronautas preciosos y preciosas ¿Cómo se llama? Aedonautas Aedonautas Son mis aeronautas Aedonautas Que ahí están al pie del cañón Poniendo los comentarios a primera hora A primer momento O sea, de verdad Que después de tantos años Sigan acompañando mi carrera Hay gente que me dice Dani, yo empecé viéndote de chica Y sigo aquí O por ejemplo Ahorita me siguen Pues gente de 12, 11 años Que pues no vieron Carita de Ángel En su momento Y ahorita me dicen Ay, están bien padres tus canciones Y toda esta mezcla de generaciones No, no Me considero muy afortunada ¿Qué es la que han sido contigo también? Sí O luego gente pues ya Más o menos de mi edad Que ya tienen hijos Este, todo bien ahorita O sea Que sus hijos ya escuchen mis canciones Que les digan Le pongo mis canciones A tus canciones A mis hijos Es así Es como de Ay Qué lindo Gracias de verdad Gracias por habernos acompañado Hoy en ¿Qué ni usted elegí? Todo el éxito del mundo A seguir rompiéndola En este mundo musical Ay no, muchísimas gracias Vamos a ver el tracks De Dani Aedo Au, Chaypa Que está contento Gracias 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 por ver el video.